En el momento de las crónicas RCN, Jennifer Pulgarín es una joven universitaria que soñó con ser reina de belleza, soporte y talento. Le permitió participar en un certamen internacional en el que tuvo una sobresaliente actuación. Desde niña, Jennifer Pulgarín soñaba con ser reina, un deseo común en las mujeres. Sin embargo, para ella, con una condición especial a las demás niñas, el camino sería diferente, pues Jennifer es sordomuda. En mostrarme con tanta alegría y mostrarme orgullosa de todo mi paisaje cultural cafetero. Inicialmente su meta fue hacer la mejor representación de su departamento, Rizaralda, en el reinado nacional para personas sordas, en donde se llevó la corona como la mujer más hermosa de nuestro país no oyente. Fui a la ciudad de Medellín, estuve participando y fue donde me coroné reina de Colombia. Y para ella, uno de sus mayores logros fue llegar hasta Miss and Mr. Deep Stars, que es como el Miss Universo para sordos, para representar a Colombia en este reinado. En Italia fue hermoso haber conocido la cultura, las diferentes culturas que allí había. Jennifer, además de ser la Miss Colombia sorda, es estudiante de quinto semestre de Ingeniería de Sistemas y se convierte en un ejemplo para las personas con limitaciones físicas. ¡Gracias!